¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro jueves más! Digo jueves porque generalmente son los miércoles, pero bueno, ya se sabe, por temas de calendario y encaje de agendas, no siempre son los miércoles. Pero bueno, el caso es que es la cita semanal con los principios de las finanzas personales responsables y la inversión consciente en Value School. Este es el último acto del mes de marzo, que es el que dedicamos a la Escuela Austríaca. Ya saben que seguimos un itinerario pedagógico que llamamos Ruta Value, lo tienen en la página web de Value School, que es www.valueschool.es. Y cada mes tocamos un tema, este mes ha sido Escuela Austríaca. A comienzo de mes vino la misma persona que me acompaña hoy aquí, a mi lado está María Blanco, porque dedicábamos una charla que ha sido tremendamente popular. Las masterclasses, que son las clases magistrales que dedicamos una al año al tema de la Ruta Value, no suelen ser, vamos a ser sinceros, los vídeos que más se difunden del canal de ese mes. Gustan mucho más los gestores, es decir, temas más de inversión. Los temas de teoría, como son las clases magistrales, pues quedan un poquito para el fondo de catálogo. Pues qué sorpresa la nuestra, que la charla con María de la Escuela Austríaca, bueno, enseguida la primera semana tuvo ya los 1.800 visitas y en todo el mes ya lleva acumuladas 3.500. O sea, es una pasada. Ha gustado mucho y te doy la enhorabuena porque desde luego salió redonda. El caso es que en aquella charla, que está en el canal ya publicada, hablamos de la historia y el devenir de la Escuela Austríaca y sus batallas intelectuales y sobre todo los protagonistas. Unos señores así con pinta de economistas de siglos pasados que pusimos en la pantalla. Y hoy nos vamos a referir a unos libros donde se recoge la actualidad de la Escuela Austríaca en entrevistas con sus protagonistas. Son, me pasas por favor María, un par de volúmenes. Son tres, aunque aquí tenemos dos. Me dejo el primero en casa. Dos. Se llama En la Escuela Austríaca desde adentro. Es una trilogía y aquí tenemos el volumen tres y el dos. Sí, el tres. Son entrevistas con economistas de la Escuela Austríaca, algunos ya fallecidos como Mises, Hazlitt, Juan Carlos Kachanowski, de quien hablaremos seguro hoy y otros con economistas aún vivos. Están publicados con Unión Editorial. De todas formas, antes de entrar en los libros, los voy a dejar por aquí si quieres para que los tengamos a mano los dos. Creo que no hace falta presentar mucho a María porque ya ha estado aquí, es una amiga de la casa y viene por lo menos dos veces al año, viene seguro. Pero no está nada más decir que es profesora de la Universidad CEU San Pablo en Madrid y imparte clases de teoría económica y de historia del pensamiento económico. Es autora de Afrodita es enmascarada, es autora de las tribus liberales, dos libros publicados con Deusto, con quien también publicamos los libros de inversión que sacamos en Value School. Es decir, que es... Ah, bueno, habla de tu programa de radio. No te voy a dejar yo sin contarlo, cuéntame, es un estreno. Desde hace dos días soy conductora y directora de un programa de radio mínimo que se llama Ruido Blanco, no se podía llamar de otra manera, siendo yo la idea. ¿Y dónde lo puede escuchar? Se puede escuchar todos los martes en másqueunaradio.com en directo o también en su canal de YouTube, el canal de YouTube de másqueunaradio.com. Y además luego al día siguiente se subirá el podcast, ¿no? Está subido el 1. Tiene algún fallito técnico para provocar que todo el mundo diga cosas. Y la característica de este programa es que es un programa que pretendo hacer con todos. Es decir, igual que en mis clases yo adoro que la gente levante la mano, haga preguntas, me regañe y me diga esto lo has hecho mal, aquí falta no sé quién. Bien. Bueno, pues ya saben, Ruido Blanco, el programa número uno, el estreno ya está publicado. Tu chute de economía. Tu chute de economía. Y demás cosas, porque Mary habla de un montón, de literatura, de todo lo que le gusta, que son cosas muy interesantes. Bueno, pues apúntenlo en la agenda. Otra cuestión, han preguntado muchos por el libro de Ahora tus bellotas, es un cuento para niños que hemos sacado. Nos han preguntado por correo electrónico que cómo se puede comprar. Bueno, pues todavía no está a la venta, no lo hemos puesto en la tienda de Value School, pero es un libro que se llevan todos los niños que cursan los talleres de educación financiera de primaria que impartimos en Value School, desde Value School con colegios. Con lo cual, si ustedes tienen un sobrino o un nieto o un hijo al que quieren enseñar ese tipo de principios y nos invitan a su colegio, bueno, pónganos un email y contacten con nosotros y los niños se llevarán este cuento. Por ahora, ya les digo, no está a la venta, pero bueno, aquí lo tenemos y se lo regalaré después a María, que sé que le hará mucha ilusión. Por fin voy a entender lo de las bellotas. María, sin más dilación, que la gente viene a escucharte a ti, coméntanos un poco y me gustaría empezar por preguntarte por Adrián Ravier, que sé que, bueno, le conocemos los dos. Cuéntanos quién es el autor, a qué se dedica, es economista y profesor, tú lo conoces muy bien. Cuéntanos de Adrián Ravier. Adrián Ravier es la típica persona que es muy joven, a pesar de lo cual ha hecho muchísimas cosas. Cada vez conozco más gente que es muy joven y a pesar de lo cual ha hecho muchas cosas, lo cual rompe completamente esta idea de que los jóvenes no valen para nada, no tienen fuerza, los jóvenes son los que nos tienen que dar la patada a nosotros. Y Adrián Ravier es uno de estos jóvenes profesores muy formados que ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires, estudió Economía, luego hizo un máster en Administración de Empresas, NSADE, que es un centro de estudio súper importante en Argentina, tiene fama, tiene relevancia internacional en toda Latinoamérica y en Europa también. Y se doctoró en la Universidad Rey Juan Carlos en Economía Aplicada, yo creo que fue en el año 2009, yo creo que fue ahí cuando le conocí, antes de ayer prácticamente. Y a partir de entonces se ha dedicado exclusivamente a la academia, no es una persona que se dedica a divulgar, es una persona que se dedica a investigar, a publicar artículos académicos, es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, actualmente ha sacado hace muy poco un máster en Economía, NSADE, sitio donde se formó él, un máster fantástico, con una pinta estupenda, junto con otros profesores como Iván Carrino, creo que está también Iván Kachanowski, y forma parte de un grupo muy potente de economistas liberales de corte austríaco, aunque no sé si a él le gustaría que le encasillara, porque es demasiado amplio, pero sí ha estudiado a fondo la escuela austríaca, que es una escuela que tiene muchísima importancia en el liberalismo argentino. Muy bien. Bueno, Adrián es profesor actualmente, creo que es en la Universidad de Patagonia, puede ser. Sí, está en Patagonia, pero está también en NSADE, está en la Marroquín y está en varios sitios. De acuerdo, es decir que sus clases en la Marroquín, hay muchas conferencias en el canal de la Marro, de la UFM, en vídeo, con lo cual le podrán ver. Tenemos al editor de los libros, Juan Pablo Marcos, acaba de llegar. Bueno, te dejamos montar el puesto y luego ya quienes estén interesados pueden comprar los libros. ¡Feliz cumpleaños! Es verdad, cumpleaños feliz, sí señor. Muchas gracias por venir, Juan Pablo. El libro está editado con Unión Editorial y ahora podrán ver parte del catálogo que hayan traído. Bien, pues habiendo hablado de Adrián, si te parece vamos a explorar un poquito los libros. Hemos decidido hacerlo en un recorrido como geográfico, por etapas, por épocas. ¿Empezamos en Europa? Bueno, la verdad es que nuestra idea original de hacerlo de esa manera choca bastante con la idea del propio Adrián, que intentó no hacer algo distribuido geográficamente, ni tampoco por edades, ni cronológicamente, sino que mezcló. En cada uno de los libros hay 20 autores. De momento, yo pretendo con esta presentación empujarle y animarle a que haga el cuarto volumen porque hay autores y merece la pena. Pero si podemos empezar por algún sitio por Europa, Europa es el sitio por el que hay que empezar porque la escuela austriaca, obviamente, surge en Europa. Que, por cierto, el otro día estuve con, ayer, con Federico Fernández y se van a llevar el Congreso de Economía Austríaca a Viena. Sí, efectivamente, los auténticos austríacos. Sí, señor. Austríacos. Qué lujo. Bueno, ya hablaremos de eso después. En dos sentidos. Entonces, Europa. Las primeras entrevistas, en los tres libros te encuentras con entrevistas a los originales, ¿no? Sí. Pues obviamente a Menger no, pero sí hay entrevistas a Mises, hay entrevistas a Hayek, hay entrevistas a los... primeros scholars, a los primeros espadas, a los primeros espadas representantes de la escuela austríaca, junto con otros, ¿no? Hay alguna entrevista que tiene mucha gracia porque es de Hayek a Buchanan, ¿no? Y están hablando dos personajes muy importantes para el pensamiento económico-liberal, como Buchanan de la escuela de Public Choice y Hayek de la escuela austríaca. Aunque para algunos austríacos Hayek es nada más que un socialista, pero es así, ¿no? Entonces, y a partir de ahí hay un intento claro, el esfuerzo de, no solamente de Adrián, también de Juan Pablo y de Unión Editorial por sacar estos libros, el esfuerzo de Adrián por recopilar todos los máximos números de autores es enorme, ¿no? Entonces, te encuentras, por ejemplo, con autores franceses, te encuentras con autores italianos, con autores españoles, por ejemplo. Jesús Huerta de Soto. Sí, con Jesús Huerta de Soto, pero no solo con Jesús. Y aquí hay que anotar que una de las cosas que me gustan más de esta triología es que no solamente se refiere, no solamente incluye autores austríacos. No solamente están los autores austríacos. También hay críticos a la escuela austríaca para que luego digan que no somos autocríticos. Pues sí incluye, por ejemplo, a Schakel, ¿no? Que tiene, y que nos enseña cuáles son los puntos que a él le parecen críticos de algunas teorías de la escuela austríaca. O, por ejemplo, simpatizantes, que dan una perspectiva un poco más lejana, de forma que el lector no se siente como si estuviera, voy a decir la palabra, en una secta, sino que se siente cómodo el lector que no se siente necesariamente identificado con la escuela austríaca, ve con cierta comodidad como al lado de los autores y de las entrevistas a los autores, y entrevistas de autores austríacos a otros autores austríacos, nos encontramos con economistas liberales más eclécticos, como por ejemplo Carlos Rodríguez Brown, que es simpatizante, es catedrático de Historia del Pensamiento Económico, y pone en perspectiva un poco las aportaciones de la escuela austríaca. También tiene, por ejemplo, José Antonio Aguirre, que no es necesariamente… Que está aquí en Madrid, además. Está aquí en Madrid y es notario, no es necesariamente un profesor, un académico, pero sí es un grandísimo conocedor de la obra, por ejemplo, de Hayek, que está traduciendo y revisando las reediciones del trabajo de Hayek. De las obras completas con un editorial. Que es un trabajo muy importante. El premio Nobel de la economía austríaca. No, me refiero a la reedición de los trabajos de los grandes economistas, las reediciones, las traducciones, la recuperación de textos, la reinterpretación, la incorporación de críticas y de anotaciones, etc., es un trabajo muy difícil y muy poco reconocido. Y a mí me gustaría ahí reconocer a José Antonio, aparte que fue el que hizo la traducción buena del libro malo de Keynes, que es tan importante. Oye, María, voy a repasar un poquito a los que hemos mencionado. Está aquí, en el volumen 2, Ludwig von Mises. Una entrevista, la primera que abre el volumen, sobre los problemas monetarios actuales. Tengo aquí los autores del 1. Tenemos también a Fridt Mahlub, de Viena, a Nueva York. Tenemos también a George Reisman, que tuvo a Mises como mentor. Tenemos también, en el volumen 3, a Fridt von Hayek. La primera entrevista es de él, sobre derecho, legislación y libertad. A Karl Popper, que no es austríaco. Exactamente. ¿Qué dices de Karl Popper? Incluye a Karl Popper por la relación que tuvo dentro de los pensadores y de los filósofos liberales. Y no solamente incluye a Popper, incluye luego a determinados seguidores de Popper, como algún italiano que está, creo que es en el volumen 2, no me acuerdo cuáles son. ¿Infantino, a lo mejor? No, no es infantino, no es infantino. Es Cubedu, exactamente. Ah, Raimundo Cubedu. Y Antiseri, exactamente. Igual que incluye a Zanotti, porque la distribución de temas es amplísima. Y eso refleja que la escuela austríaca de economía no se refiere solo a la reserva fraccionaria, que parece que es lo único que tiene, ¿no? O a temas de banca, ¿no? No, no, no. Pues fíjate, desde filosofía y metodología. Y ahí tiene a Zanotti, Antiseri, a Cubedu, la microfundamentación de la economía. Y empieza en el volumen 1 con Horvitz, que es estadounidense, pero también el volumen 3 tiene a O'Driscoll, la macroeconomía, la estructura del capital, la banca libre, por supuesto, ahí están White y Selgin, no podía ser de otra manera. Luego hablamos de ellos. Exactamente. La teoría de la empresa, estudios históricos. Y luego también dedica algunos capítulos a autores que han difundido el pensamiento austríaco, que me parece también muy importante. Es decir, no deja una rama sin mover, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en Argentina, muy importante, no es una cosa extraña que Adrián incluya muchos autores argentinos. Pero, tengo que decir desde aquí, que sé que me va a ver en cuanto esto salga en vídeo, que Carlos Rodríguez Brown, aunque haya nacido en Argentina, es español. No le puede incluir entre los argentinos. Y Carlos conoció a Cal Popper en vida y ha hablado mucho con él. Es decir, son discípulos directos. Quiero que me hables ahora rápidamente, para quien no conozca qué supuso, hábleme de Jesús Huerta de Soto, por, digamos, un austríaco muy conocido en Europa, que está en España impartiendo aún clases. ¿Y qué ha supuesto él para crear esa escuela austríaca o esa nueva hornada de economistas y de doctores en economía, desde su máster en la Rey Juan Carlos, hacia toda Europa? Bueno, el primer puntal, o la primera marca, la primera anotación que hay que decir es que las enseñanzas de la escuela austríaca, a través de Jesús Huerta de Soto, han tenido un sitio, un refugio, una casa, iba a decir, un hogar, en la Universidad Española. Eso ya, con eso, merece un monumento. Es una pica en Flandes, exactamente. Pero luego, además, el máster que ha puesto en marcha y que lleva ya muchísimos años, yo he tenido el honor y el placer de participar y colaborar con él, y hay alguna antigua alumna mía por aquí, Maite, que está ahí al fondo. Bueno, pues no solamente es un máster con mucha categoría, muy popular y muy amplio, sino que es un máster que se imparte en varios idiomas a la vez, por lo tanto, vienen. Alumnos de Latinoamérica, pues de Ecuador muchísimos, de Argentina también, de México, alguno más, pero también de Europa. Con lo cual, te encuentras en un ambiente en el que hay españoles, he tenido alumnos alemanes, austríacos, he tenido algún alumno inglés, ahora mismo hay algún alumno italiano, creo que franceses no. No muchos, yo no conocí ninguno de mi promoción, no había... No porque no hay austríacos franceses, que los hay, como Pascal Salam, por ejemplo, que es uno de los autores que está. Eso es el número dos, es decir, la proyección de Madrid y del máster de la Rey Juan Carlos, de Jesús de la Rey Juan Carlos, tiene una proyección europea indudable, y luego también la publicación de sus libros. La traducción. Claro, no solamente el trabajazo tan enorme que está haciendo Juan Pablo con Unión Editorial, que tiene una biblioteca austríaca, y que tiene una cierta relación con Jesús, de amistad, sobre todo, porque sois casi familia, diría yo, ¿no?, por toda la relación con tu padre, contigo, sino también las traducciones de las obras. Al castellano, obviamente, tiene ya su propio mercado en Latinoamérica y en España, pero Jesús se ha preocupado de traducir sus obras a todos los idiomas que se les pueda a ustedes ocurrir. María, yo ayer hablaba con Federico Fernández, del Austrian Economic Center, y me decía, dice, es que ustedes no se dan cuenta de lo que es que en Polonia, donde está viviendo él ahora, haya un instituto Mises dedicado a la escuela austríaca y estén los libros traducidos. Dice, ustedes, como tienen Unión Editorial desde hace ya 30 años o 40 años, pues les parece algo normal, pero allí, al poraco, y Jesús Huerta de Soto ha hecho muchísimo porque se tradujerán, aparte de esos libros, los de otros autores. Es tremendo, es tremendo. Es que si el máster tiene alumnos chinos, pues son alumnos chinos que se quedan enganchados, que es una de las características de Jesús, que es que engancha, o sea, crea cierta adicción, y entonces necesitas saber más, y hablas con él, te lleva al despacho, te habla a toda velocidad, te regala cinco libros, te vas, no sé qué, y te quedas ahí enganchado. Y entonces, sobre todo, resalto lo de China, pues porque son personas que especialmente conocen lo que significa la falta de libertad. Entonces se dan cuenta, el socialismo exactamente, igual que sucede en Venezuela o cubanos, también hay instituto Mises en Cuba, esos sí que se juegan de verdad el pellejo por la libertad, igual que se lo juegan en Venezuela, se dice y tal. Bueno, pues los chinos también se han ocupado de traducir al chino, trabajo ímprobo. Yo estaba en una clase, cuando daba clase en el máster, entraba Jesús por la puerta, profesora Blanco, y entonces me traía, de repente, cada día venía alguna cosa distinta y alguna vez me ha traído algún libro traducido al chino. Mire, mire usted lo poco que ocupa el prólogo. Mira, yo he visto a Jesús presentar sus libros en liberación. Sí, que me vas a contar. A japonés, chino, y a mí me hace mucha gracia, porque claro, te lo dice, mira, este es el original y mira qué poco ocupa el chino. O sea, es tanto como... Entonces, ahí me recuerda a una anécdota que yo vi, había un programa antiguo de literatura en la televisión española donde entrevistaron a Jorge Luis Borges, el escritor ya argentino, ciego, muy mayor, le dice, el presentador le dice, maestro, ¿sabe usted que le leen en japonés? Y dice Borges, ¡ay, qué lindo! Pero ¿qué leerán, verdad? ¿qué leerán? Es igual, es decir, la traducción es la que es y Dios sabe cómo lo han traducido. Claro, confiemos en que las enseñanzas en el máster son lo suficientemente fuertes como para que aquella traducción esté bien. El tema de las traducciones es algo muy, muy importante. María, háblanos, vamos a correr un poquito el foco y desde España vámonos a Italia, donde está el Instituto Bruno Leóni. No recuerdo si hay alguna entrevista con Bruno Leóni, pero sí está en el editorial. Sí. Háblanos de Leóni y del Instituto. Aquí está, segunda nota, Adrián, querido Adrián. Le falta. No está, no está. Bruno Leóni, es verdad que hay tres, hay tres autores italianos, está Darío Antisteri, está Cubedú y está Lorenzo Infantino. Es verdad. Y muy bien, son muy buenas entrevistas, pero yo echo de menos a Adrián. Tienes que hacer un cuarto volumen. Yo sé que Juan Pablo me está mirando con cara de que sí. Entonces tienes que hacer un cuarto volumen. No está Bruno Leóni, no es posible. Explícanos su aportación. ¿Por qué tiene que estar? Bueno, Bruno Leóni tiene que estar porque es la otra cara de la teoría jurídica, digamos, austríaca, está Hayek y Bruno Leóni. Y ya no hay más. Sí, habrá más, pero son esos dos quienes fundamentan una teoría del derecho austríaca que es una base liberal estupenda. Y está al mismo nivel. Bueno, Bruno Leóni y Hayek en ese sentido, fíjate, yo no diría que está por debajo o que... No, no. Eso por un lado. Y luego hay un autor que... Juan Pablo me ha hecho el honor de permitirme que haga una segunda revisión de la traducción, pero es un autor, es un economista italiano muy importante que se llama Sergio Ricosa. Se está traduciendo en Unión Editorial al castellano, pero es un autor muy profundo que hay que traducirlo muy bien y pues ya digo, o sea, tengo la suerte de ahora que ya ha pasado el escalón volver a retomar la traducción. De hecho, en la traducción hay un ensayo fantástico del director del Instituto Bruno Leóni, Alberto Mingardi, acerca de la... Es una biografía intelectual y una introducción al trabajo de Ricosa. Ricosa empezó siendo un economista ortodoxo, pues hay de todo, todos hemos tenido un pasado, ¿no? Todos tenemos un pasado oscuro. Pero conoció a Hayek y conoció a Bruno Leóni y hizo la introducción a alguna obra de Hayek en Italia, cuando se tradujo al italiano, y digamos que le cambió la vida, como también nos ha pasado a muchos, ¿no? Que de repente lees una obra y... ¡Ves la luz! Y la obra de Ricosa es muy importante y merecería la pena, a lo mejor, mensaje para Adriana y para Juan Pablo, merecería la pena... Es Carlos Lottieri quien ha escrito sobre Bruno Leóni y también está Roberta Moduño y Alberto Mingardi escrito sobre Ricosa. O sea, ahí hay todavía un plantel. Pero quería decir una cosa. Además de Italia, es decir, no podemos... No se puede echar la culpa a Adrián de nada, ¿no? Porque poco a poco, lo que tú decías de Federico, han ido surgiendo institutos Mises. Sí. Brotan como champiñones en otoño, ¿no? O como flores en primavera, que es en la estación que estamos. Y están brotando cada vez más institutos Mises o centros de estudios austríacos. Pues tienes en República Checa a Josef Sima, que es un tipo fantástico, que tiene su instituto Cebro. O tienes, por ejemplo, el Ratio Institute en Suecia, con Nils Carlson. Y vas mirando y hay en Polonia, en República Checa, en un montón de sitios en toda Centro Europa, van surgiendo. Y quizás es porque han conocido lo que es vivir en el socialismo y ahí tienen muchísimas fuerzas estas ideas. La gente como que está un poco más vacunada, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que tiene mucha importancia eso, pero también tiene importancia la labor de los grandes maestros. Y esto me lleva, con tu permiso, a otra característica que se desprende de la lectura de los tres libros. Y es que aquí hay una especie de genealogía. De repente, por ejemplo, en Argentina, pues está Rogelio Pontón y luego tienes a Rafa Beltramino, Ivonne, no sé qué, y a Juan Carlos Kachanowski, con sus dos hijos, por supuesto, Adrián Rabier, no sé qué, y tienes genealogías de economistas austríacos que tal vez, a día de hoy, las últimas generaciones no son austríacos en el mismo sentido que Mises, por ejemplo, o que Peu en Baber, porque todo evoluciona y gracias a Hayek sabemos que las teorías económicas y las escuelas económicas evolucionan igual que evolucionamos los seres humanos, pues son austríacos también, pero de otra manera. Entonces ves, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues Peter Böttky, para mí, es ahora mismo el representante, pero tienes también Peter Klein, lo tienes otro. Permíteme que centremos un poquito el hilo conductor. Hemos hablado en Europa, de España, de Italia, de Centro Europa, también de Alemania y Austria. En Francia, en Francia, tengo que decir, Adrián, te anota. Que también es un autor que tenéis en el catálogo. Pascal Salán. Sí, sí, Pascal Salán le tenéis, además su obra está, yo creo. Pero falta Jacques Garelo y su hijo Pierre Garelo. Esos son otros dos para el cuarto volumen. Bueno, pues eso es un poquito los austríacos actualmente en Europa y vamos a saltar ya al otro lado del Atlántico y te invito a empezar a hablar por Estados Unidos. ¿De acuerdo? Has mencionado Instituto Mises. Aquí hay entrevistas con Mises, hay entrevistas con Leona Reed, de FI. Sí, Foundation for Economic Education. Vamos a hablar de la importancia de ciertos think tanks, has mencionado al Mises, y luego escuelas, departamentos académicos en universidades que están recogiendo esa tradición. Cuando viene Mises en Nueva York, lo comentamos en la otra charla, el Volker Fund le paga un puesto de profesor honorífico en una escuela de grado para doctorandos que se van a doctorar, pero bueno, su gran producción se hace animado por Henry Haslitt, unida al FI, Foundation for Economic Education, que es un think tank fundado por Leona Reed, que es un empresario, digamos, de las ideas de la libertad. Y ahí está, ahí recalan, pues, bueno, muchos que se forman con Mises. Nachman, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, es una... y bueno, hay muchas entrevistas con personas que fueron importantes en aquella época con FI. Sí. Después, pero FI es uno de tantos, hay otro que es el Instituto Mises. Cuéntanos un poquito de cómo surge, dónde está... Claro, el Mises Institute, el auténtico de verdad. Porque ahí tenemos entrevistas con Rothbard, con Leland Yeager, con Lou Rockwell, con Jeffrey Tucker, con Joe Salerno, no sé si está alguna con Guido Hilsman, con Walter Block. Todos estos son profesores del Mises de Alabama. Cuéntanos un poquito a qué se dedican, cuál es su enfoque dentro de la escuela austríaca, porque no es igual que el que tienen, por ejemplo, la George Mason. No. Y los profesores también están aquí. Sí, están todos. Es que lo de Arrian, otra de las cosas que hay que... Es muy exhaustivo. Es muy exhaustivo, pero lo hace muy bien, porque están todos. Es omnicomprensivo, que es una de las cosas que a mí me gusta, porque también tira un poco para abajo esta idea de los austríacos son megapuristas, pues hay de todo. Hay puristas y no puristas, más eclécticos, ¿no? Probablemente la gente del Mises Institute, cuando... Sí, que no me van a oír, pero si me oyeran decir que para mí Peter Bettsky es el retop de todo el pensamiento austríaco en Estados Unidos, me tirarían huevos, ¿no? Como a los políticos. Porque a mí esos son muy rozbardianos. Son muy rozbardianos y son muy puristas, dicho tal vez en el mejor sentido de la palabra. Y tiene que haber puristas, por supuesto. Tiene que haber gente que se dedique a seguir el pensamiento más... Siguiendo, digamos, más la letra, ¿no? Más literal de los grandes pensadores. Y luego tiene que haber otros que intenten abrir un poco la mano e investigar o intentar otras cosas. Por ejemplo, María, yo diría, Rothbard, Mises, fuertemente defendidos y explicados en su purismo, digamos, desde el Mises, pero también tenemos temas de anarcocapitalismo. Son mucho más en el Mises Institute que en otros think tanks, o mucho más, por supuesto, que en FII y que en la George Mason. Tenemos también en el Mises tema de reserva fraccionaria, nada, 100%, coeficiente de caja, patrón oro, etc. Es decir, es un poco... Bueno, y yo creo que Jesús Huerta bebe de ahí. Porque no por nada fue alumno de Rothbard. Sí, efectivamente. Y es una interpretación, es una interpretación más rigurosa, si quieres, del pensamiento general austríaco. De todos los puntos del pensamiento austríaco. Y está muy bien. Pero también está muy bien que Adrián, como está hablando de la escuela austríaca, desde adentro lo que hace es poner de manifiesto, y además lo pone en la introducción, y está muy bien, también muestra las contradicciones, o no son exactamente contradicciones, pero sí las polémicas que hay dentro de la escuela austríaca. Es falsa esta idea de que la escuela austríaca es una escuela enquistada, como he dicho antes, sectaria. No es verdad, tiene polémicas dentro. Hay personas que se lo toman todo con mucho más rigor o más literariamente. Evidentemente, otros abren más la mano, ahí tienes la George Mason, por ejemplo, y otros autores que están intentando aplicar o observar desde una perspectiva, o investigar desde una perspectiva austríaca, cuestiones como, por ejemplo, la empresa. Y ahí tenemos a Kirchner, Israel Kirchner, que es un number one, no sé cómo, no le han dado un Nobel todavía, pero ahí estamos, que es el gran pensador sobre la teoría de la empresa austríaca, que ha marcado un antes y un después en la teoría de la empresa. Y de ahí deriva Peter Klein y otros autores. Adrián incluye a todos. Háblanos de Peter Betke, que ya lo has mencionado varias veces. Él es, bueno, yo lo conocí, en fin, está más relacionado, él enseña en las escuelas de verano del Foundation for Economic Education, es uno de los profesores de cabecera, sino, digamos, el jefe de departamento. Y están, pues no sé si están Christopher Coyne y Peter Lisson en los libros, pero son sus alumnos directos. No, no está Coyne y Lisson. Pero háblanos de Peter y su labor, y qué escuela austríaca está promoviendo desde la George Mason en Fairfax, en Virginia. Sí, a ver, es una de las personas que escribe más del universo. Escribe a una velocidad mayor que Juan Ramón Rayo. Y con eso ya lo he hecho. Que acaba de sacar un libro. Eso sí, por eso, que acaba de sacar un libro. Sorprendentemente está hablando Rayo del liberalismo, no me lo puedo creer. Vaya. Un tema nuevo. Pero seguro que Rayo lo está enfocando, lo enfoca desde un punto de vista muy interesante. Hay que comprar los libros de los pensadores como él. Peter Betke. Peter Betke es un profesor, primero, es un magnífico profesor. Sí. Es una persona a la que sus alumnos quieren. Sí. Para mí como docente ese es un ejemplo. Pero además ama la investigación. Sí. Ama la investigación. Es muy riguroso. Es una persona que a sus alumnos les dice, tienes que ser osado como investigador. Tienes que, eso, lo que he dicho antes, darnos la patada y atreverte a contradecir a los maestros con pruebas. No decir tonterías, pero sí cuestionanos, ¿no? Como investigadora, a mí eso, para mí, también es un ejemplo, ¿no? Y además es una bellísima persona. Ha sido presidente de la Montpelerant Society hace nada. Y es una de las personas que, con más empuje, sigue introduciendo la escuela austríaca en todos los ámbitos académicos. Y es un programa, sí. Y esto es una cosa, perdona, que es muy relevante porque tenemos tendencia a decir, bueno, nos... Juan Castañeda, que es un amigo de la Universidad de Buckingham, hablando del congreso de escuela austríaca que ha convocado el Call for Papers, el Instituto Juan de Mariana, y que tendrá lugar en mayo, decía, ¿por qué un congreso austríaco? ¿Por qué no un congreso de economía nada más? ¿Por qué hay que diferenciar, no? O sea, hay que... Pues igual que hay congresos keynesianos, marxistas y de otras escuelas de pensamiento, pues también hay un congreso austríaco. Pero tiene un punto de razón Juan, y es la idea de Pitbull, y es, tenemos que llevar el pensamiento austríaco y los autores austríacos a todos los congresos. Al congreso de la American Economic Association, a los congresos de historia del pensamiento económico europeos, aunque sean muy diferentes, aunque haya cinco sesiones para Keynes y otras cinco para Marx, y a nosotros nos pongan en los heterodoxos y tal, hay que abrir caminos, hay que estar, tenemos que contar, tenemos que aparecer en las actas, y tenemos que llevar el pensamiento económico austríaco como uno más que está ahí por pleno derecho, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que está haciendo, y lo está haciendo muy bien Pitbull. A mí me parece que tiene una influencia muy parecida a la que tiene Jesús Huerta de Soto aquí en España y en Europa, es decir, muchos discípulos se forman con él y promueven muchos futuros jóvenes doctorados que son nuevos profesores, me gusta que es ecléctico, vamos, introduce, bueno, Hayek, Escuela de Public Choice, de la que vamos a hablar ahora si quieres, es decir, yo cuando fui a FI nos habló de Hayek, de Buchanan, de Tulloch, Mises, Rothbard, todos, y nos decía, dice, cada uno es una flecha distinta que disparar, ¿por qué te vas a limitar a tener la misma flecha diez veces? Si puedes tener diez flechas distintas, ¿no? Sí, pero cuando lees a Beutke te das cuenta que él es austríaco, o sea, no lo puede negar, ¿no? Y luego hay otra cosa, mira con quién se formó, o sea, él se formó con Don Lavoie, con Hans Senholz, Senholz, que fue el director de tesis de Juan Carlos Kaczanowski y de Alex Chafuén, es decir, está todo, es la genealogía que te decía, y entonces en la misma clase estaba Dora de Ampuero, Dora de Ampuero con Pete Buecki, o sea, como, Dora de Ampuero es una mujer maravillosa, es la que ha conseguido que en Ecuador haya una fuerte corriente austríaca de pensamiento liberal y que haya un grupo de liberales que están luchando de verdad, de verdad, de verdad, que aquí tenemos un socialismo del siglo XXI al modo europeo, pero allí a la mínima te dan la patada constitucional y se te instauran en el poder forever, ¿no? Como en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y ahí está Dora con su organización y con, bueno, pues con todos sus muchachos que son gente de jóvenes y que de hecho muchos han venido a hacer el máster de Huerta, les manda para acá, les manda, se forman con Huerta, vuelven para allá y terminan siendo algunos políticos, otros pues están en la Cámara de Comercio, muchos son profesores y otros son empresarios, simplemente que tienen su mentalidad austríaca, su mentalidad de libertad y responsabilidad de individuales y han tenido una formación como para difundir el liberalismo en el día a día, ¿no? Que también es importante. Oye María, hemos hablado de la George Mason y Pete Petkey, quiero que hablamos rápidamente de dos economistas que me gustan mucho, los conocemos porque han venido aquí, yo los conozco porque vienen a Madrid, que son George Selgin y Larry White. No se inscriben en ninguno de estos centros que acabamos de mencionar, van un poco más como por libre, pero son muy, muy relevantes. Sí, a ver, Larry White y George Selgin son los dos representantes de la escuela, a ver cómo, esto no es una escuela, sería una corriente de free banking y free money, ¿no? Dinero, competencia libre. Competencia libre, bancaria y monetaria, competencia monetaria y competencia bancaria. Y son los que mejor sustentan una idea que como nosotros hemos nacido ya en la esclavitud, no entendemos la esclavitud monetaria y bancaria, ya hemos nacido con Banco Central, el Banco Central, el de Inglaterra es de 1846, que eso es antes de ayer, para los historiadores económicos es antes de ayer, porque en el siglo XVII no había Banco Central, en el siglo XVI tampoco, había rey, había mandato, pero no había Banco Central, o sea que sí se puede, ¿no? Larry White empezó a estudiar la banca libre en Escocia, la libertad bancaria en Escocia, precisamente en el siglo XVIII, y a partir de ahí dijo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede ser un modelo actual? Y empezó a ver las ventajas, las desventajas, empezó a ver dónde más había habido, por ejemplo, Banca Libre en Chile, curiosamente, había habido Banca Libre a principios del siglo XIX. Permíteme, interrumpa, por favor, simplemente para explicar que eso significa que cada banco emite su dinero, y los dineros compiten, la gente utiliza un dinero u otro según tenga a lo mejor más... Es decir, el regulador del dinero es el consumidor, el consumidor, que no es idiota, no somos idiotas, decidimos en qué dinero confiamos, y lo sabemos hacer, lo hacemos perfectamente. O sea, no tienes más que irte, por ejemplo, a una cárcel en su momento, tal vez ahora no. El dinero no vale, entonces intercambian con cigarrillos. Aparecen todas las figuras y todas las innovaciones financieras que han ido apareciendo a lo largo de la historia, han aparecido no porque una mente estupenda desde el gobierno lo haya ideado, sino porque la gente que necesita invertir y que quiere sacar adelante sus ideas, etc., se ha ido inventando maneras para poder financiarse cuando no había metales preciosos, pues porque estábamos, por ejemplo, en la época medieval, en España había, en la zona musulmana que venía de Sudán, pero en la zona cristiana no, y en el resto de Europa ha habido muchas veces de escasez de metal precioso y no había monedas. Entonces aparecen los pagares y empiezan a evolucionar los instrumentos financieros. Esa idea de que la innovación financiera y monetaria viene de abajo arriba, pero no es una idea, es decir, es un hecho histórico, es lo que explica que, en el fondo, la libertad monetaria y bancaria que predican Selgin y White, que ya sé que me vais a decir, pero estamos en un momento de una sofisticación enorme, con más motivo, con más motivo, como demostraron Mises y Hayek, el cálculo económico planificado desde arriba no funciona, cuanto más sofisticado el sistema, peor todavía. Con lo cual, yo, la verdad es que es la teoría que más me gusta. Tengo que decir, para los interesadísimos en este tema, que en el blog de Adrián Rabier, que tiene con Nicolás Kachanosky, que se llama Punto de Vista Económico, hay toda una serie, hay que buscar la serie de debates que hubo entre Juan Ramón Rayo y Larry White cuando vino a Madrid, y cómo lo cuenta Adrián, cómo lo cuenta Nicolás, y tienen los vídeos, los artículos, etc. Hay todo un debate fantástico acerca de la posibilidad de que haya libertad monetaria y bancaria dentro de la propia escuela austríaca, y es un debate de gran altura, que merece la pena seguir. Háblanos también de la escuela de la opción pública, Public Choice, porque están aquí tanto Tulloch como Buchanan, al que cita también mucho Peter Betke, fue discípulo suyo también, es decir, ha vivido de muchas influencias. En principio Buchanan, a ver, en principio Buchanan... ¿Viene de Chicago? Sí, viene de Chicago, pero sí que se inspiró en la escuela austríaca. Es decir, al menos, parece una tontería, pero no es cualquier cosa, el concepto de coste de oportunidad, que es la base, el concepto de coste de oportunidad aplicado a la política y al comportamiento de los políticos, es la base del pensamiento de Public Choice, ¿no? A partir de ahí ya se elabora todo lo demás. Ese concepto de coste de oportunidad es ampliamente desarrollado y es uno de los pilares de la escuela austríaca. Así que, de alguna manera, Buchanan debió de la escuela austríaca, todo lo que se refiere a costes, coste de oportunidad, la teoría de costes y costes de oportunidad, que es muy importante, que es muy importante. Luego él se fue por otros derroteros y, desde luego, desde el punto de vista metodológico, por ejemplo, que en la escuela austríaca es uno de los puntales y está muy bien reflejado el debate metodológico ahí, aunque es un poquito árido, el debate metodológico, a mí es lo que más me gusta, pero entiendo que es un poquito árido, es árido pero es muy relevante, porque es el material con que están hechas las teorías científicas. Explica un poquito, por favor, qué significa la escuela de Public Choice en cuanto a que hacen un análisis económico de la política. De hecho, un artículo de Buchanan que se llama Politics without Romance, sin romanticismos, me parece muy elocuente. La política sin romanticismo. Yo, ahora que estamos en campaña electoral, invitaría a todos los políticos a leer ese artículo, por lo menos que lean el título y que se den cuenta que tienen que hacer cosas prácticas, esa política romántica que parece que... Bueno, el planteamiento de Buchanan y de Taloc es, pues al fin y al cabo los políticos son tan seres humanos como tú y como yo, van a reaccionar de la misma manera. Exactamente igual que los economistas se plantean el comportamiento del consumidor, el comportamiento del productor, la oferta y la demanda de bienes, de capitales, de tierras, de trabajo, etc. ¿Podemos trasladar este esquema al mundo de la política y pensar que los políticos ofrecen servicios, demandan... ¿Qué demandan los políticos? Votos y dinero. Impuestos y votos para permanecer en el poder, etc. Es algo que todos podemos entender. ¿Qué demanda un político y qué ofrece un político? Entonces, lo que hace es plantearse como si dijéramos cuál es la función de utilidad del político, cuáles son los incentivos que tiene. Exactamente igual que en economía nos planteamos las expectativas y los incentivos de consumidores y productores, ellos se plantean los incentivos y las expectativas de los políticos. Y en ese sentido, lo que hacen es elaborar toda una teoría política donde, por ejemplo, hablan de algo como el consenso. ¿Cómo se realiza este metaconsenso, que algunos le llaman constitución? Este metaconsenso, ¿cómo es que se realiza? Todos tenemos en la cabeza los padres de la patria firmando unas normas que son las metanormas que todos nos comprometemos, con los ojos cerrados y cogidos de las manos, a cumplir. Y entonces ya estos señores, que no son nada románticos, se acaban los violines y te dicen, no. La constitución es esa norma por la que los partidos, imaginaos que somos todos líderes de partidos políticos, nos miramos a los ojos y pensamos, yo ahora estoy en el poder, pero ¿y si mañana ganas tú? ¿Qué es lo que me gustaría poder vetarte? ¿Qué es lo que no quiero que me hagas a mí? Entonces establecen un consenso, poniéndose en el lugar del otro, bueno, pues te dejo que me controles esto, porque sé que si mañana ganas tú, te voy a poder controlar. Y a partir de ahí desarrollan una teoría maravillosa donde nos hablan de cosas que conocemos muy bien, que son los rent seekers, que son los buscadores de renta, que son estos gorrones que van buscando vivir del dinero de los demás. No sé si se os ocurre algún colectivo que quiera vivir del dinero de los demás. A mí se me ocurre una población entera. Decía Carlos Rodríguez Brown que actualmente no son los ricos los que quitan a los pobres, sino los grupos organizados quitan dinero a los grupos no organizados. A todos nosotros. A todos nosotros. Los pobres parias de la tierra no organizados, exactamente. María, Estados Unidos ya está más o menos revisado, vamos abajo a Sudamérica. Vale. Argentina fundamentalmente. Claro, en Argentina es que alguien es argentino. Perdón, perdón, vamos a hacer un paréntesis, porque están Manuela Yao y Giancarlo Ibargüen. Bueno, vamos a hacer una primera parada. Cuenta Guatemala, un poquito de Guatemala. Bueno, en medio de Guatemala, que es un país centroamericano, donde reina la corrupción y la guerrilla, hay un oasis. Hay un oasis que se llama Universidad Francisco Marroquín, que fue fundada por Manuela Yao, que era un empresario. Están aquí las entrevistas. Están ahí las... Efectivamente, y no solo eso, quería mencionar... Y tú a Musso le conociste. Sí, sí. En persona. Tuve la suerte de conocer a Musso y conocí también a Giancarlo. Tuve esa enorme suerte. Quería decir que una de las cosas que me llama más la atención es que todos los volúmenes están dedicados. Todos los volúmenes están dedicados. El primero está dedicado a Mrs. Hayek Rothbard Lachmann in memoriam. El segundo está dedicado a Henry Hatslid, del que no hemos hablado, Leonard Reed, Fritz Mahlub y Hans Schensholz in memoriam. Y el tercero, a Manuela Yao in memoriam y a la Universidad Francisco Marroquín, porque no me acuerdo la fecha en la que está publicada el tercer tomo, pero es posible, Juan Pablo, que fuera publicado al poco de fallecer. Manuela Yao probablemente... Un poquito antes. Un poquito antes. Entonces, murió un poquito antes y por eso está en memoria. Entonces, para Adrián, la Universidad Francisco Marroquín es una universidad muy importante porque, digamos que, ahí ha recibido muchísimo apoyo en sus investigaciones como docente. No solamente Adrián. Muchos latinoamericanos, no solamente guatemaltecos, sino de toda Latinoamérica, van allí como refugio. Se organizan Liberty Funds, se organizan seminarios, es una universidad en la que todos los alumnos leen a Hayek mínimo, al propio Manuela Yao, que publicó algún libro sobre libre comercio. Sí, porque lo que es transversal en la Marro, en la Universidad Francisco Marroquín, la Marro la llaman, es precisamente el plan de estudios liberal es transversal. Todas las titulaciones tienen determinados cursos que consisten simplemente en lecturas liberales, que podemos pensar, bueno, no es suficiente ya, pero ¿conocéis alguna universidad española donde haya en la carrera de farmacia, en odontología, en fisioterapia, en psicología... ¿Lecturas liberales? Bueno, ¿conocéis alguna universidad española excepto en las clases de Huerta, eh? Y tal vez de algún otro, donde se lea a Mises, porque no se lee. No está en el currículum de Historia del Pensamiento Económico, excepto si de repente al profesor... Le da por ahí. Le da por ahí, porque puede hacerlo y no está sometido al régimen... al régimen, al soviet de Bologna. El plan de Bologna. Oye, yo a Jean-Carlo Ibargüen no le conocí, pero tú sí. También fue el que sucedió a Manuel Ayau en la dirección de la universidad. Hay una entrevista con él. ¿Qué nos puedes decir? No sé, ¿cuáles son tus recuerdos? Bueno, la primera vez que conocí a Manuel Ayau yo no sabía que era él. Era un señor bajito, con cara amable, que no parecía alguien excesivamente importante, ¿no? Y yo soy muy, muy despistada. Entonces estábamos esperándole en el Instituto Juan de Mariana en la antigua sede, cuando era de verdad el Instituto... Las catacumbas liderales. Eran las catacumbas absolutas. Entonces Gabriel Calzada le había puesto como fotos así como para disimular que la pared estaba medio desconchada y tal y estaban las fotos de Manuel Ayau. Y yo no me di cuenta que el señor que tenía al lado era Manuel Ayau. Y nada, miré y dije, a ver si viene ya. Y me dijo, ya estoy aquí. Era una persona así de abierta. Era una persona con muchísima naturalidad que yo creo que no tenía... Le debía faltar algún cable o algo... Algunas neuronas le debieron quitar de pequeño porque no tenía sensación de imposible. Es decir, todo era posible. Entonces el tipo montó la bolsa de Guatemala. Montó un cinta y a partir de ahí dijo, vamos a montar una universidad. Y empezaron en dos clases ahí completamente con desconchones como el antiguo Instituto Juan de Mariana y acabaron con una universidad que es espectacular. Solamente ir y ver cómo es y los jardines y tal, es una cosa espectacular. Giancarlo tenía otro espíritu. No puedo elegir entre los dos. Giancarlo era una persona tremendamente bondadosa. Era una persona tremendamente bondadosa. Desde aquí quiero mandar, por si me ve, un beso a Mayra que siempre le llama a mi jefe y siempre está hablando de las enseñanzas a su lado. Porque Mayra fue su segundo de abordo y su secretaria durante muchísimo tiempo y su ayudante de cámara, como quien dice. Era una persona con una generosidad enorme, con una gran visión y yo creo que fue refugio para muchos estudiantes. Por ejemplo, Gloria Álvarez. Tú hablas con Gloria Álvarez, que aquí en España a lo mejor no es muy conocida, pero es una influencer de la libertad estupenda, que ahora mismo está por Europa dando vueltas con el Free Market Road. Ayer estaba en Sevilla. Ahí está en Sevilla, mañana quién sabe. Hoy está en Moldavia ya. En Moldavia, exactamente. Pero en Latinoamérica es de las de un millón de seguidores de repente. El veintitantos de mayo sale su libro ¿Cómo hablar con un conservador? Bueno, pues Gloria, hablas con ella y le dices y académicamente, ¿quiénes han sido tus referentes, tus maestros? Yo he tenido la enorme suerte de tener a Carlos Rodríguez Brown y Carlos a Pedro Sbar. O sea, yo también vengo de una genealogía. Y Pedro a Popper. Y Pedro a Popper y a... ¿Cómo se dice? A Robinson. Ah. Robbins, perdón, no es Robinson. La Ina Robbins. La Ina Robbins. Sí, exactamente. Me ha ido. Bueno, pues Gloria te dice es que mi maestro murió. Es decir, era discípula de Giancarlo. Y entonces te dice... Yo le decía, pero bueno, vamos a ver, era el rector, ya lo sé, pero los alumnos... No siempre tiene relación con el rector. Y entonces Gloria me mira y me dice, bueno, tú sabes cómo era Giancarlo. O sea, tú podías, alumna de tercero o de segundo y tal, te ibas al despacho del rector y le explicabas, tengo esta situación difícil, no sé por dónde encaminar mi carrera, es que me siento frustrada, ¿qué puedo hacer? Y escuchaba, escuchaba, escuchaba y te daba una opción y te dirigía, te aconsejaba y era así, ¿no, Giancarlo? Vamos a hablar de los argentinos. Los argentinos, en los últimos diez minutos, no sé, nombro tantos, no, se me ocurre, Zanotti, Juan Carlos, Roberto Kachanowski, ¿quiénes te vienen a la memoria y qué nos puedes contar? Porque hay muchas entrevistas con líderes argentinos actuales. Bueno, a mí el primer nombre que se me ocurre, por supuesto, es Juan Carlos Kachanowski. Juan Carlos Kachanowski, que tiene sucesores de todo tipo, genéticos y no genéticos. Entonces, tiene dos sucesores genéticos fantásticos que son Nicolás e Iván Kachanowski. De hecho, hay uno en el tercer volumen, Adrián, que es súper generoso, en la introducción da las gracias como a 15 personas que le han echado una mano consiguiendo a Diego Quijano, a Nico Kachanowski, a Iván Kachanowski, a Pia Green, a un montón de gente. Y están los dos Kachanowski que son muy amigos de Adrián. Bueno, Juan Carlos fue, yo creo que porque estudió con Senholtz, hizo su tesis, su tesis era como la hermana mayor de la mía, la mía chiquitita, la otra una gran tesis sobre la introducción de las matemáticas en economía, el error de la introducción de las matemáticas en economía. Y él tuvo a Senholtz, siempre contaba cómo le decía, bueno, me debía mirar como, ¿este argentino quién es? ¿Qué hace aquí este argentino? Y fue una tesis que Pete Bucky todavía recuerda cómo fue aquella defensa de tesis, la calidad de los argumentos, etc. Vuelve a Argentina, y claro, como era muy buen profesor, o sea, exactamente igual que Giancarlo, o que Pete Bucky, el mismo Pete Bucky, muy buen profesor, tenía muchísimos seguidores, era una persona muy radical, porque es famoso, Juan Carlos Kachanowski es famoso, por empezar una charla diciendo, existen dos tipos de economistas, los economistas austríacos austríacos y los economistas equivocados. Era así de radical, porque él tenía sus principios, entonces, era un poquito, claro, esa frase es un poco dura, pero era porque era un provocador, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, están todavía en Libertas, en el antiguo Libertas, la revista, Sí, la revista argentina Libertas, que merece la pena buscar sus artículos, sus 40 folios sobre la escuela austríaca de economía, sus artículos sobre la teoría del valor, no hay nada igual, nadie ha escrito así sobre la teoría del valor, y no solamente eso, sino que introdujo la escuela austríaca en las finanzas, y Nicolás Kachanowski, su hijo, precisamente en uno de los congresos austríacos, de congresos austríacos de Federico Fernández, y la Fundación Bases, presentó la continuación del trabajo de su padre, en el que él estaba involucrado, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que Juan Carlos ha sido un puntal, y no hay nada más que ver la cantidad de discípulos que tiene. María, son menos cinco, llevamos así como que no quería pasar casi 50 minutos de... Yo he lo rápido que he podido. No, no, y hemos abarcado un montón de autores, así que quizás sea el momento para invitar a que el público, aquí en la sala y en sus casas, nos hagan preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta para María Blanco sobre los libros de la escuela austríaca de Ayer en Rabier? Adelante, damos el primer turno de palabra. Nada. ¿Nada? Hay gente tan tímida. Uno, uno. Uno. Bien, pasamos un micrófono a León Gómez Rivas, que le tendremos este mes de abril presentando los libros de Juan de Mariana, aquí en la casa de Mariuscúl, con José Carlos Rodríguez, amigo del Amarro, visitante allí, es decir, que lo conoce muy bien. Adelante, León. No estaba preparado esta. No, pero hombre, acabo con lo suyo. Me he equivocado en algo. Muchas gracias, María. Nos has dado un chute de economía austríaca verdaderamente fascinante. Antes has dicho masterclass, pues esta ha sido también una masterclass. Sí, sí, sí. También con la sorpresa, ¿cómo decirlo? Que hemos entendido muchísima gente, aunque no sean profesores ni estudiantes, y que es a lo que iba a comentar, es que ahora se puede hablar de economía austríaca y de economistas austríacos y la gente ya te entiende, cosa que nosotros, que nuestra generación, bueno, y también sigue pasando en muchas universidades, como has dicho, pero caramba, en sentido optimista, ¿cómo ha cambiado esto? Si quieres comentar algo en ese sentido, que lo hemos vivido. Y también, aparte del mundo académico, también por hacer, una honra a la casa que nos acoge. Claro, si tú te encuentras con que en el mundo de las finanzas, de repente, hay unos señores que dicen, es que nos interesa la escuela austríaca. Claro, a los profesores que llevamos toda la vida hablando de esto ahí en el desierto... Se nos caen lagrimones, ¿no? Por fin, no puede ser. Sí, es verdad, es cierto. La razón por la que, en nuestras épocas, que también es antes de ayer, León, o sea, es hace nada, hace cinco minutos nuestra época, tampoco nos vamos mucho más atrás, pero es verdad que hace relativamente poco que la escuela austríaca es una escuela, o son teorías económicas, que se comprenden, y que están, y esto se lo debemos a los jóvenes, desde mi punto de vista, ¿no? y a los profesores que tratan, que se dan cuenta que uno como profesor no puede estar en su púlpito esperando que vengan los feligreses para impartir la luz, sino que el profesor tiene la obligación moral, y esta es una opinión muy personal, de acercarle al alumno, sin importar nada del alumno, quién es, que piensa, nada, el origen, nada, tienes la obligación de acercarle tú y hacer atractivo eso, si ese mensaje que estás transmitiendo es tan relevante, ¿no? vas a hacer el esfuerzo de ponérselo bonito para que, ¿no? para que entre en él y la persuasión, que me decía, me decía, el pasado fin de semana estuve con Deirdre Macloski y me decía, lo importante que es seguir, persistir en la persuasión, entonces yo creo que eso es una de las cosas que por ejemplo, Jesús, Jesús Huerta de Soto tiene una cantera de jóvenes que le siguen, que a veces son un poco pesados, ¿eh? Pero, bueno, pues los fanboys and girls son a veces un poquito pesados, le pasa igual a Bastos, otra persona que tendría una entrevista estupenda porque es austríaco y tal, tiene chicos y chicas que le siguen como quien sigue al Real Madrid o al Barça, que puede parecer que estoy minusvalorando y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? porque entran y luego ya van madurando de la mano del pensamiento que te lleva a una mayor libertad, a una mayor responsabilidad y además a una economía más sana y más rica, ¿no? Tienes toda la razón, la labor que está haciendo esta gente, perdón, porque claro, digo aquí y va a parecer que me invitan para que le... y no, es importantísima, es importantísima y que haya think tanks en Students for Liberty y te encuentras de todo pero te encuentras también jóvenes que están estudiando escuela austríaca y que están por ejemplo en los think tanks en el Juan de Mariana en cualquier otro me da igual cuál en la Fundación Swan de Lugo por ejemplo que son bien ahí tienes escuela austríaca en vena, en vena, ¿no? Entonces yo creo que eso todo colabora, todo colabora y yo me esfuerzo todo lo que puedo a veces yo sé que eso va en detrimento de mi reputación que mira digo reputación y me río porque me da exactamente igual pero es verdad que a veces se piensa que un buen profesor o un buen escolar o un buen académico es aquel al que no se le entiende nada y que habla en griego es decir en matemáticas ¿no? en pi por h y yo creo que no yo creo que como me enseñó mi maestro Carlos Rodríguez de Urán lo cortés no quita lo valiente y uno puede ser muy riguroso en su investigación e investigar sobre el sexo de los ángeles y también ser divulgativo ¿no? y yo creo que una cosa no quita la otra Oye María porque aquí queremos que te entiendan todos acabas de utilizar un acrónimo que es ANCAP o una abrigatura anarcocapitalista bueno pues explica qué es eso anarquista de libre mercado venga pues coméntanos cómo es eso posible y por qué se entronca con la escuela austríaca y tiene relevancia en esta conversación la escuela austríaca es que vas provocando es que te sé te sé preguntar a ver la escuela austríaca en un momento dado sobre todo cuando no en su etapa austríaca geográficamente pero en su etapa estadounidense a partir sobre todo del pensamiento y de la obra de Rothbard digamos que se abre un amplio espectro de interpretaciones de interpretaciones de Rothbard una de esas interpretaciones lo que a la conclusión a la que llega es que hay que reducir el papel del estado a la mínima expresión y la mínima expresión es el conjunto vacío o sea es cero bueno Rothbard hay camisetas muy chulas con el día multiplícate por cero pues exactamente igual hay camisetas chulas de Rothbard que pone enemy of the state con la silueta de Rothbard es decir era enemigo del estado porque si partimos de unos principios filosóficos que se basan en la libertad y en la responsabilidad individuales ellos se plantean qué incentivos generan la existencia de una institución que lo que hace es quitar a unos para dárselo a otros es decir generar en ti incentivos para que gastes porque si ahorras te lo quito y generar en ti incentivos para que no trabajes porque vas a vivir de la riqueza de otros claro tiene su punto de razón tiene su punto de razón luego llega la realidad y te golpea pero María no solo eso es la conscripción por ejemplo reclutar a filas a chicos y si no van a la guerra pues van al calabozo es decir es la coacción es la coacción general es el enemigo de la libertad si definimos la libertad asociada a la responsabilidad de manera que si te obligan a algo no eres responsable eres qué obediente si actúas obligado por alguien papá mamá mal estado o quien sea si actúas obligado con amenaza de cárcel amenaza de que te castiguen amenaza de lo que sea tú no estás siendo libre no estás haciendo el bien o el mal porque estás convencido de que aquello es lo que debes hacer por una razón moral te estás dejando llevar por el miedo entonces eres obediente simplemente obediente como los siervos o como los esclavos y ahí está aparece el estado como enemigo pero me gustaría decir que la escuela austríaca no es esto no es necesariamente así de hecho María Mises no era anodocapitalista Mises era más bien minarquista ni Hayek es un término que quiero que también expliques y Rothbard bueno pues desarrolló la política por esa línea pero no Mises ni Hayek ¿qué es un minarquista María? un minarquista es una persona partidaria de que el estado tenga las funciones mínimas básicamente defensa justicia y poco más política exterior cumplimiento sí pero ahí está casi en defensa entendemos en sentido amplio lo que es la defensa la protección del país frente a amenazas exteriores etc lo que pasa es que esto hay que entenderlo no como cajones estancos no como o cubos o armarios estancos no como estanterías diferentes sino como un gradiente como un gradiente podemos ir desde el poder centralizado absoluto y total que puede ser King John por ejemplo hasta la anarquía de mercado lo importante de la anarquía de mercado es la segunda parte de mercado de mercado libre donde no hay una imposición no es colectivismo no es todo es de todos a menos que todos queramos que todo sea de todos con respeto a la propiedad privada y solo funcionan los acuerdos voluntarios entre las partes nada por coacción exactamente entonces lo que va marcando las diferencias de grado son los diferentes grados de coacción precisamente al final no es una cuestión de subimos los impuestos o bajamos los impuestos se puede querer bajar los impuestos y ser muy socialista se puede querer subir los impuestos y ser también muy socialista lo que marca la diferencia en esta tipología es la coacción simplemente vale y una última pregunta bueno alguien tiene una pregunta del público quieren formular perfecto segunda fila adelante hola buenas tardes María yo te quería preguntar al respecto a los libros no sé si aparece Javier Milei en alguna de las entrevistas no porque mi pregunta va más bien orientada Milei al parecer es un gran divulgador de la escuela austriaca bueno él dice que es de la escuela austriaca a mí no me gusta que sea autodenimia austriaco por varias razones en primer lugar porque como te has dicho antes lo cortés no quita lo valiente y me parece que Milei falta respeto no solo a la persona directamente y aparte en otros libros como contra la mentira keynesiana o desenmascarando la mentira keynesiana que leí recientemente defiende la teoría monetaria de Milton Friedman y de la escuela de Chicago aparte de que es un economista en cuanto puede muy matemático o sea en temas en los que las matemáticas no vienen a cuento mete una ecuación para quedar por encima digamos del contrario y luego aparte de que creo que tiene o sea es un algo capitalista pero a la vez defiende eliminar los bancos centrales pero está a favor de la teoría de la escuela de Chicago entonces no sé qué opinión te merece a ti Javier Milei si crees que tendría que estar representado Javier Milei tendría que estar representado si fuera un miembro de la escuela austríaca es un economista muy conocido en Argentina que va a venir a España en mayo de hecho yo te recomiendo que vayas a escucharle porque a lo mejor te sorprende y es verdad que es una persona que insulta por ejemplo ha insultado a Adrián Rabier y a los Kachanowskis les ha insultado directamente pero yo sé que ni Adrián ni los Kachanowskis les dan importancia él tiene su puesto como divulgador es una persona agresiva me refiero superficialmente no me refiero a él como hombre sino es una persona que puede resultar retóricamente agresiva que seguro que es una no es que lo haga aposta por molestar pero sí desafía desafía esta imagen de los académicos que tratamos de ser todos súper calmados y hablar bien y no sé qué y terminamos a lo mejor no llegando la gente más joven entonces él yo no he hablado de esto con él pero sí he hablado con gente que ha hablado de esto con él por intentar muy cansado de lo que pasa en la televisión argentina tenemos alguna persona que ha estado en Argentina que puede dar fe de ello donde son todos de la misma línea ideológica y no se molestan en tener cuidado a la hora de referirse por ejemplo al pensamiento liberal etcétera él ha dicho bien yo estoy aquí para dar la cara y hace de muro de contención y le invitan porque aguanta todo es un poco como yo que sé el Fernando Díaz Villanueva que aguanta todo cuando iba a la tuerca y tal y tú has visto como habla Fernando que es como muy muy asertivo y tal bueno pues Javier también lo que pasa es que Javier no se corta un pelo a la hora de insultarte a la cara si estás diciendo algo que no y a veces se pasa no hay nadie perfecto pero yo no le calificaría como un economista académico por ejemplo y probablemente aunque seguro que simpatiza porque yo creo que simpatiza con el pensamiento liberal en general por eso lo de Friedman etcétera yo creo que él tampoco que se consideraría aunque diga a veces que es austríaco pues también dirá que es Friedmanita o que quiero decir yo creo que es ecléctico en ese sentido en las ideas yo no le pondría en el libro viene lo trae el Juan de Mariana me parece que en mayo viene yo no estoy en España en ese momento pero vamos que estén al corriente porque va a venir Javier Milei a Madrid y montará un espectáculo yo yo de verdad bueno mírenlo si no lo conocen los vídeos de internet y prepárense la última pregunta María ah bueno por cierto yo tengo otra ahora que has dicho de Milei hemos hablado antes de Gloria Álvarez y de Javier Milei a Gloria Álvarez también le han caído palos desde las filas liberales por su enfoque por su bla 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 es decir gente que llega Gloria no insulta nunca jamás a nadie no lo he dicho tampoco a nadie de sus filas lo que quiero decir es que son dos personas que con estilos muy diferentes han llegado a muchísima gente que ha entrado al liberalismo y a la libertad a través de ellos entonces mi pregunta es ¿qué papel tienen para ti este tipo de no vamos a llamar influyentes ¿vale? sí en la producción hacen bien hacen mal a muchos le decían que Gloria no era liberal o que tenía dos lecturas a este bueno son las mismas personas que me llaman marxista venga entonces este tipo de gente es envidia es el celo del académico que solo permite a los suyos hablar de estas cosas ¿hacen falta para el liberalismo esos influyentes? cuando me preguntan por qué el pensamiento liberal es tan fantástico el pensamiento económico liberal además además de ser fantástico lleva a una mayor riqueza como extra que por qué no ha triunfado bueno pues aquí tienes por qué porque en el momento en que alguien ¿yo? todo liberal es o no y nos entretenemos sí nos entretenemos en este tipo de cuestiones ¿no? y yo creo que que hay que dar cabida a todo aquel que de verdad defienda el pensamiento liberal económico y no económico Gloria estoy cansada de decirle que deje de justificarse o sea es una tipa que tiene dos licenciaturas estudios de posgrado ha estudiado en Europa en los mejores sitios ha sido becada por el Cato por el Institute of Human Studies puede tener los mismos pin los mismos los mismos méritos académicos que muchos otros que porque hablan como en Klingon pues entonces parece que somos alguien y que se dan como mucho brillo y tal ella es una persona completamente espontánea en ese sentido igual que Javier son como espontáneos impulsivos y dicen lo primero que se le viene por la cabeza y pum y te lo dicen pero es que encima es guapísima Javier no perdón Javier igual habría gente que si le parezca pero Gloria encima es guapísima trabaja en radio desde los 18 años con lo cual tiene voz radiofónica y sabe hablar a la gente y te sabe hablar a ti y te llega y te explica las cosas con su fundamentación porque lee muchísimo y tú le dices oye te has leído este libro para esto que estás escribiendo y tal y se lo apunta te da el mail para que le escribas y le digas se deja aconsejar es súper humilde intelectualmente y entonces la machacan pero es lo mejor la machacan los liberales porque llega a mucha gente y dices fenomenal los tenemos aquí tres otra vez seguimos en el mismo coche que decían que los liberales caben en un coche bueno hoy en día en cuatro autobuses a lo mejor la cosa no es tan mal yo comparto tu opinión yo creo que si hacen falta estos revulsivos estos grandes comunicadores bueno yo creo que en cierto modo Huerta lo es es decir ese magnetismo esa influencia que he tenido con tantos jóvenes bueno Huerta es famoso por quemar billetes de 20 euros en la clase y lo hace de verdad yo lo he visto esos memes que salieron hace unos años ponía que invierta su puta madre una frase que dijo y la rafa del pino es que lo dijo de cosas no son de méritos me parece de personas como Jesús como Milei o como Gloria cada uno en su estilo y llega muchísima gente ojalá hubiera más yo pienso lo que hay que hacer es pues tenderles la mano si se dejan y ayudarles y hombre abrir un poco también empujar todos que vienen de verdad claro que sí oye Gloria te iba a llamar perdona María es tan guapa como ella última pregunta libro que recomiendas nos dice Javier Vanegas para interesados no economistas en la escuela austríaca ¿qué libro nos recomienda María? le recomiendo estos tres libros perfecto ya está pues aquí los tienes le recomiendo estos tres libros de verdad de verdad porque son entrevistas muy amenas porque te cuentan la biografía intelectual de cada uno de estos autores por el tipo de autores que han elegido porque cubre todo yo recomiendo vivamente estos tres volúmenes empiezas por el uno si es con el dos no necesariamente no necesariamente porque claro en todos ellos hay mises Hayek pero bueno puedes ir tres, dos, uno aquí damos libertad total para que tú organizes como quieras pregunto Juan Pablo ¿están en formato digital o solamente en papel? no sé yo creo que solamente están en papel vale pues de momento de momento solo en papel de momento solo hay tres yo animo desde aquí a Juan Pablo y a Adriana que haga una cuarta edición y se la dediquen a Juan Carlos Kachanos es que me moría así mira que bien los tienen en la web de Unión Editorial también en Amazon tenéis página con lo cual están allí y si están en Madrid pues oye pasense por la editorial y conozcan a Juan Pablo vean todo el catálogo completo de libros que siempre merece la pena y que es espectacular para un austriaco liberal es como ir al Museo del Prado una maravilla María muchísimas gracias te vamos a arreglar un ejemplar de ahorrando tus bellotas que con la bueno pues que te aproveche que te guste y por fin voy a aprender a ahorrar muchísimas gracias por venir amiga de Value School es un placer como siempre muchas gracias a vosotros por el esfuerzo que hacéis por dedicar un mes entero a la escuela austriaca ves León un mes entero un mes entero sí sí muchas gracias estoy a vuestra disposición siempre muchísimas gracias y a todos ustedes gracias sí sí por supuesto muchas gracias la semana que viene empezamos el calendario de actividades del mes de abril que bueno ya está son cinco conferencias es bueno es un montón de ellas la semana que viene tenemos dos viene Jesús Alcova que es un autor es un aparte de ser un orador fantástico va a hablarnos de visión conciencia y liderazgo temas de estos de fuera del triángulo que llamamos nosotros es un orador impresionante mírense su TED una charla TEDx de Jesús Alcova y si les gusta que les va a encantar vengan el miércoles que viene el jueves perdón que viene a ver León en directo nos va a presentar tres de sus libros y con una pequeña conferencia antes del coloquio con los libros y luego el viernes viene Mérito Quintana a presentar su fondo de inversión es la charla de gestor que tenemos este mes el viernes y bueno pues ya se pueden empezar a hablar de alta en Eventbrite para los actos que saben que pedimos un QR nada más asistencia libre y gratuita hasta llena en la foro espero que llenen también la sala y verles la semana que viene entonces muy buenas noches aplausos 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 aplausos